A ver Marina, Marina, ¿podría guiñar a la cámara? A ver, luchad, mi juego es muy divertido, se llama Indiaca al cesto, ¿vale? Vamos a utilizar la Indiaca, el juego consistirá en dos partidos simultáneos cruzados, utilizaremos las canastas, habrá entonces cuatro equipos, las canastas de los laterales, esquinas, diagonal, cruzados. Entonces, la Indiaca se tendrá que golpear, no se podrá coger, solo se podrá coger en cada ataque en dos ocasiones, las demás habrá que golpearlas sin coger. ¿Si se queda en el suelo? Si se queda en el suelo, cambio de posición al equipo arriba. Vale, ok. A ver, ¿cómo se anota? ¿Cómo se anota? Si se entra en la zona de baloncesto, ¿vale? Un punto. Y si conseguimos anotar en la canasta, tres puntos. ¿Vale? Entrar en la zona, un punto. Ah, vale, un punto. Y ya, si anotamos, tres puntos más. O sea, que en total puedes conseguir cuatro. Cuatro puntos en cada ataque. Más cosas. Habrá comodines atacantes. En cada partido habrá dos comodines atacantes. Y vamos a hacerlo aquí. Yo como digo, ponero uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, que los unos son solo. Sí. Uno. Ponero los unos con los unos. Dos, tres, cuatro. Ponero los unos aquí. Triple. Dos, tres, cuatro. ¿Os ha quedado claro el objetivo motor? Sí. Sí. necesitamos porque está todo de corazón y está decorado así porque hay muchos seguidores en youtube y han dicho decorarlo para que esté bonito se va se va en la graduación los partidos costarán de cinco minutos cada partido tendrá su india cuando pasen cuatro minutos habrá otra india cambió para los dos partidos una india que esa india los comodines mi caso vale equipo 1 contra equipo 3 y equipo 2 ahora comodines de cada equipo un comodín comodín tú de aquí que no es comodín y de aquí a ver los comodines solo atacan vale luego cambiaremos comodines cuando defendamos los comodines solo atacan vale en todas las caras no diagonal vale diagonal vale 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 qué vale no IAM ¡Vamos! 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 Venimos aquí para el saltimicio. ¡Vamos! ¡Venga, venga, te voy a hacer! ¡Vamos! 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 Necesito aquí cuatro para el saltimicio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La batalla. ¡Gracias! 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 ¡Aptad la impасти espacio! ¡Es genial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy ya primero, ese elemento! ¡Vámonos, vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Álvaro! Álvaro, Álvaro, que lo interesante es que lo golpeen, no que la cojan. Tienen dos, que hagan lo que quieran con él. No, no, pero es que lo cogen más veces. Claro, tienen dos opciones, tienen que distribuirse el ataque para cogerla en dos ocasiones como máximo. Pero es que lo cogen más de dos veces. Pues que le pita falta. ¿Cambio de equipo sería? Lo que sea, pero lo haga, lo que sea. A ver, luchamos aquí, luchamos aquí, luchamos aquí. A ver, tenéis que utilizar muy bien las dos opciones que tenéis para cogerla en día. ¿Vale? Máximo dos. He visto que alguna... En el saque, en el saque, en el saque lo vuelve. ¿Vale? Ahora, equipo uno contra dos. Y tres contra cuatro. En el saque, en el saque, en el saque. ¡Vale! En el saque, en el saque. Pepe. Venga Álvaro, vamos, que esto está muy parado. Venga Álvaro, vamos, 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 vamos. Venga Álvaro, vamos, vamos. Venga Álvaro, vamos, vamos. Venga Álvaro, vamos, vamos. Venga Álvaro. Venga Álvaro. Venga Álvaro. Venga Álvaro. Venga Álvaro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! Ya, se fronco el cuerpo del jugador ¿Qué hicieron más? ¡No! El saque no cuesta para nada ¡Ya! ¡Eh! ¡Eh! Álvaro, ven aquí. Álvaro, álvaro, álvaro. Álvaro, álvaro, álvaro. Álvaro, álvaro. Álvaro, álvaro. ¡Vamos por los brazos! ... ... ... ¡Vamos! 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 ¡Váyanos! Y acá... ¡Chico! ¡Chico! A ver... Bastante bien... Se va... Se va... ¡Wili! ¡Wili! Venga, va... ¡Rápido! ¡Wili! Ahora quiero... Ahora quiero que os quiseis más... Darle... Sin cogerla, ¿vale? Entonces ahora sólo vamos a poder cogerla una vez... Por acá... ¿Parece? Una... ¡El saque que no! El saque que no... ¡El saque que no cuento con ahí! ¡Me encanta! ¡Si, sí! ¡Cáles son los pasos! No, ¡No! ¡Otra cosa! Tiene que mucho más bien… ¡Uno! ¡No! ¡Increíble, No! ¡Ya! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Alex! ¡Solo una vez! ¡Sí! Hacen lo de balón a la olla porque no quieren... Ya, pero... Pero es para que funcione. Ahí... Si no, yo puedo quitarle. Ya, ya, pero si la cosa es que hacen así, si lo hacen así, es mucho más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! 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 Álvaro, vete para allá, que es que si no pillan la espalda. ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, dale que me hagas la balada! ¡Vamos! ¡Vamos! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.